Por favor, bienvenida y disfruta el viaje. ¿Hay alguien ahí? Parece que volvimos al serio. ¿Te recuerdas cuando nos danseamos juntos? Esto es... Esta es tu zona. Esta es Arizone. ¡Tres, uno, dos, dos! El lugar perfecto, diseñado para que te danse. Bienvenido a Arizone, Season 2, por Arizone. Episodio número 9... Bueno, perdón. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 9 de la temporada 2 de Arizone. Esto se acerca al final, gente. O sea, esto se acerca al final. El mes que viene, se acabó. ¿Habrá temporada 3? Pues no lo sé. Es pronto. Es pronto para saberlo. ¿Queréis que haya temporada 3? Dejádmelo en los comentarios. Por cierto, ahora mismo se está saliendo en la descripción... Bueno, en las tarjetas de YouTube. En la descripción también lo encontraréis. Lo que está sonando. Que es mi último remix. Decidéis salir de la zona de confort y remezclar este tema de Bizarrapi y Pablo Alondra. Que la verdad que está... O sea, el original, ¿eh? El remix, juzgáis vosotros. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no. Que no va conmigo. Porque siento que yo... Alguna vez me perdí y hoy que me levanté. Puedo decir que volví y hoy que me levanté. Puedo decir que volví porque siento que yo alguna vez me perdí. Ojalá, paro con estilo muy claro. Que se comió el panorama con un solo bocado. Siempre lo han criticado porque siempre fue raro. Nunca dicen lo que hacen, por eso no me cansaron. Por eso no me cansaron Mucho bla bla bla, pero no hacen na Como nosotros lo hacemos, siempre estamos flemnos No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo, porque siento que yo Alguna vez me perdí y hoy que me levanté Puedo decir que volví, porque siento que yo Alguna vez me perdí y hoy que me levanté Creo que nunca me fui ¡Suscríbete al canal! 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 Noche de travesura 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 Naoca acab ugly Ma haça Play 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado este episodio de Arizona. Nos vemos en el último de la temporada. Y recordaros que me podéis seguir en todas mis redes sociales y compartir contenido como este con vuestros seres queridos. O si no os ha gustado, pues a alguien aquí queráis darle el día. También sirve, ¿eh? Lo importante es que lo compartáis, que eso ayuda a que mi trabajo llegue a más gente. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo, familia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.